Este fin de semana el presidente López Obrador supervisó los trabajos del Tren Maya. El trazo original se ha modificado en al menos tres ocasiones. La última modificación se hizo a pesar de que en esa parte los trabajos, la verdad es que ya estaban muy avanzados. Fátima Monterrosa y Víctor Ulvera estuvieron estos días en la zona. Todo esto es lo que ya iba avanzado para el Tren Maya. Todos estos millones y millones de pesos tirados a la basura. Cambia de ruta el tren, ¿lo pueden creer? Desde hace una semana, los trabajos del primer tramo del viaducto elevado por donde pasaría el Tren Maya en medio de la carretera federal 307, que comunica Playa del Carmen con Tulum, se detuvieron. Y lo que se alcanzó a construir en cinco meses, hace unos días empezó a ser demolido. ¿Se canceló? Pues hasta ahora no, no nos han confirmado todavía. ¿Pero ustedes ya no están haciendo nada ahorita o qué? Sí, estamos trabajando todavía. ¿Pero no les han dicho que van a avanzar o que van a recoger? No, no les han dicho nada todavía. De esta autopista principal vía de comunicación de la Riviera Maya, se cortaron y desenterraron 22 mil árboles, se retiraron luminarias, señalizaciones y se demolieron camellones. En medio de la carretera, colocaron una veintena de cimientos y columnas que sostendrían traves y ballenas por donde pasaría la vía férrea, pero la obra se quedó en pleno arranque, enfrentando retrasos y sobrecostos. Cientos de toneladas de acero, varillas y cemento, que compraron para este trazo, quedaron sin usarse y se desconoce su destino final. Quiero pedir que se le finquen responsabilidades a los de FONATUR y a todos los que intervinieron en esto, porque se perdieron 500 millones de pesos solamente en esta ocurrencia y se van a perder 500 millones de pesos más en reparar todo este daño que se hicieron. El pasado 19 de enero, fue cancelado el paso elevado de Playa del Carmen y el trazo del tramo 5 Sur de 70 kilómetros. Se cambió desde Playa del Carmen a Tulum. Se dijo que ahora el tren transitará a ras de tierra, pero todavía no se tiene consolidado el nuevo tramo. Qué bueno que lo van a mover. Lo que queremos es que esa obra deje huella y que realmente tenga el uso, que debe de tener. Como líder empresarial, lo que quiero es lo mejor para nuestro territorio y, lógicamente, pues que gastemos el menos posible. Organizaciones civiles de la Riviera Maya sostienen que el tramo elevado era inviable, ya que constantemente se registran hundimientos como el que ocurrió el 13 de junio del 2020 a 5 kilómetros de Puerto Aventuras. Nos reportaron una explosión grande y se trata de un rompimiento, un socavón debajo de la carretera, que atraviesa de lado a lado la carretera. Un grupo de espeleólogos acudió a la zona colapsada y verificó que se trataba de una caverna con ríos subterráneos y en su interior encontraron fósiles milenarios. El sitio permaneció abierto durante un año. Pues encontramos los organismos de cuevas que se hallan en esta zona. Es una cochinilla acuática ciega de cuevas, que es uno de los animales del ensamble de fauna estigobionta, así se le llama, que vive en esta región. Son especies endémicas de la península de Yucatán. Cuando empezaron los trabajos del tren, le colocaron cimentaciones, pilotes de acero y la rellenaron para darle paso al viaducto elevado. Ahora, por los daños que se causaron a la caverna acuática, fue bautizada con el nombre de Melleva el Tren. Sobre los miles de árboles que se talaron y retiraron del camellón central de la carretera federal, desde Cancún a Tulum, Fonatura aseguró que fueron reubicados y trasplantados en espacios públicos, avenidas y parques de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún. Constatamos que muchos no sobrevivieron. En esta avenida tenemos unos árboles que tumbaron esta devastación que hicieron de estos árboles, como ese, aquí este, ese ciricote, se secaron, estos ya están muertos, estos ya no van a revivir. Otros árboles fueron reubicados en un camino alterno que se construye para el Tren Maya, en medio de la nada. Para qué talaron tantos árboles, para qué sirvió tanto sacrificio, porque sacrificaron a todos esos árboles tan hermosos que ya teníamos sobre la carretera federal, y a final de cuentas lo vienen a meter a esta zona. Estos árboles no van a pegar.